Música Las leyendas han hablado sobre la mansión de Erelita que está encima de la colina Que suelta una sombra de oscuridad sobre el acto, sobre el pueblo La historia de esta casa es desconocida e incluso los residentes más viejos no se pueden acordar del origen de la mansión Siendo un entusiasta muy bueno de historias Embarcas en una montaña adentro de la mansión Esperando poder encontrar algo de historia detrás de esta fortaleza de oscuridad Yo homies, y bienvenidos a lo que viene siendo la renovación HD de Jumpscare Smash De Spooky, claro Y en este juego, ya lo jugué anteriormente en mi canal Jue la leche, me entretení mucho Espero que a vosotros también nos haya gustado el gameplay anterior Así que ahora, vamos a volverla A disfrutar, digo Y está hecho en el motor gráfico Unity 3D Ya, está muy guay, ¿no? Así que ahora podemos tocar muchísima mierda que en el anterior Que era Game Maker de los cojones No se puede No se podía, quiero decir Y todas estas opciones no entiendo mucho Jumpscare, ¿saben? ¿En serio? ¿Espécimen? ¿Qué? No tiene sentido Bueno Es un poco raro Y de momento, como estoy viendo Se nota que no han usado Unity anteriormente Porque, quiero decir Le estoy dando esto y no funciona Hola Y esto es un poco raro ¿Qué ad-bob? Vámalo Bueno, gráfico VR, ¿no? Sí, también pude jugarlo con la VR Lo cual está de puta madre Imagínate Yo no tengo VR Ni pienso tenerlo No sé, no me apetece Pero imagínate tenerlo Sería la leche Podemos cambiar el field of view, de hecho ¿O no? Sí Creo que ¿Qué cojones? ¿Hasta cuánto, tío? Se han pasado un poco, ¿no? ¿Lol? Ok, bueno Vamos a empezar y ya Vamos a probar ¿What? ¿Qué es esto? ¡Uh! Así que tenemos cuatro modos diferentes Por ahora Bueno Tres que no De momento aún no Pero el primero funciona Tendremos el juego normal El modo Endless Que ya estaba en la versión anterior El DLC de Calamari Hospital Me parece que es gratis en este Y él Construye tu propia mansión ¿What? Creo que dijeron algo de esto En los trailers y todo esto Y... Efectivamente De hecho en el juego anterior Estaba algo así Creo que era lo de Change Room Layout Que no podías hacer nada Era una broma Pero por ahora Vamos a empezar Y what the fuck Esto se ve Holy shit, bruh Bruh Hemos pasado Hola Hello Creeo estar teniendo problemas Con el volumen Con el volumen Yo lo dejaré a 75 porque la anterior era un poco mariana. Pero está bien, ¿no? Creo que sí. Bueno, ahí ya podemos disfrutar de los sonidos y, al parecer, tenemos dos puertas. No sé si afectarán. Vale. Qué rápido carga, ¿no? De golpe lo otro. Vale, esto es un poco... El trillinero. No me voy a quejar, sí. Sinceramente, el estilo artístico de este juego siempre ha sido muy guapo. Está bien. Se parece a la anterior, sin duda, pero se nota que es... Otra versión, digamos. Sé que es complicado mover el segundo en China a otro, así que... Vale, esto... Esto no está traducido, pero... Y... Sí, estas letras... Estas cosas ya estaban en el juego original, así que... No voy a leerlas, sinceramente, a menos que vea alguna nueva. En ese caso, sí, claro. Y... ¡Ay, Dios mío! Se nota mucho, ¿eh? Joder. Me gustan muchas cosas. ¡Oh! Cuando pulso Shift, ahora ya no me baja... Una porción de lo verde. ¡Oh! Y cuando me muevo contra la pared, tampoco. ¡Gracias! Y si me muevo contra la pared, no me quedo pillado, como en el juego original. ¡Gracias! ¡Ay, Psycho Billy! ¡Ay, que por cierto! En el gameplay anterior le llamaba Psycho ability. ¡Psycho Billy! ¡Psycho Billy! Se ve retrasado. Bueno... ¡Uh! Aquí tenemos una de las nuevas salas. Detalle muy bonito. Sin duda, te hace... Imaginarte mucho mejor como es la mansión. En serio. Bueno, esto es un detalle bonito, supongo. Es un poco raro. Pero es la gracia del juego. Es decir, en Game Maker tiene excusa. Pero aquí... Bueno, pues... Sigue siendo el estilo y... ¡Wow! Esta es una de las fotos que había en Steam, que está muy guapo. Hace mucha velocidad. Esa es una skybox. Tío. Está guay, está guay. ¿Podemos volver para atrás? No. Tampoco lo quería, pero era para adelante. Me imaginaba que no había. Tenemos... Esta imagen. Súper bonita. Que ya estaba en el original, as well. La mayoría de cosas ya estaban. Estas... Estos palaces se levantan. Este tipo de puta sigue apareciendo para variar. No está mal, no está mal. ¿Sigamos? Supongo que es aleatorio, ¿no? Igual que en el original y... Otra vez esta sala. ¡Maldita sea! Hay cosas nuevas, sin duda. Sé que algo me sigue, pero desde el otro lado esto ya estaba en el original. Fuck. Sí, es un remake, así que no esperéis demasiadas cosas nuevas, pero... Bueno, los detalles que tiene, para los que no hayan jugado a la anterior... Ya les caerá bien. Quiero decir, es... Está bien. Está mucho mejor que en la anterior, seguro. Joder. Hay que jugar a la anterior para saber lo que me lo quiero. Bueno... Y por ahora, supongo que hasta la... Igual que en el original, hasta la sala 70 o por ahí era. No me acuerdo. La 60. No sé. No tendremos al nuevo espécimen. Bueno... ¿Hay nuevos especímenes? No lo sé. Según Psycho Billy regresan todos, incluidos los del DLC. Y a lo mejor hay algunos nuevos, pero no lo sé. Hay algunos de los que sí que estoy seguro de que estarán porque él los ha mencionado, pero... Hay otros que... Quizás los han vuelto a moderar o cambiar o lo que sea. O sobre todo el primero que nos encontraremos, tío. Vas a ver el cambio. En el juego anterior, en Game Maker, se veía como el culo una textura de mierda que te perseguía y... Y era... Todo era eso, ¿sabes? Pero... ¡Oh! ¡Tiene animación! ¡Qué guapo! Pero ahora ya es completamente 3D y ya veremos como nos persigue en 3D ahora. ¡Wow! Parece que hemos cambiado de 2000... De 1995 a 2017 en un día. ¡Wow! ¿Es cierto? No, no. Me he equivocado en nada. Pensaba que no se podía mirar hacia arriba. En el original no se miraba hacia arriba. ¡Wow! ¡Hola! ¡Qué guapo eres! Pero sí, sí que se miraba. No es como el tomb. En estos casos siempre se puede mirar hacia arriba. Bonito detalle. Y esto yo lo... Intenté hacer un speedrun del juego original. Y por eso... No sé, me veréis actuando un poco raro. Pero... Ya no lo conseguí. Sobre todo un speedrun de un juego que es completamente RNG. Va a ser fino. Y... ¡Wow! Tenemos estos gatitos otra vez. Tenemos el save. ¡Wow! ¡Wow! Bonito... Bonito detalle de las partículas ahí. Vale. Bajamos. Todo tiembla en la fasada. Y... Tanto golpeado en el... Bonito. Y... Y... Igual que en el original. Solo que en el original era... Una de las pocas cosas que estaba en 3D. Cuando se abría la puerta. Que gracioso. No sé. Buah. Bien, no puedo. Lo de esto ya está. ¿A quién se le ocurre beberse puta tinta? Es que... No tengo... Hay nuevos sonidos. Eso estoy seguro. Estoy escuchando cosas que no... No he sido capaz en el juego anterior. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Dios! ¡Wow! ¡Tecnología! Madre de Dios. ¿Habéis visto eso? ¡Dios santo! ¡Me cago en la leche! ¡Que avances en la tecnología! ¡Joder! No estoy de coña en este juego. Este juego anteriormente era muy, muy... Oh, shit. Estas salas han vuelto. Solo que... Ya. Se ve claramente por donde tienes ir. Que no pasa nada. ¿Por qué sale Dinko Donka ahí abajo? Bueno, está bien, eh. Vale, Dink. 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 Ay, perdón. Sí. Derecha. Adelante. Inquierda, quizás. Sí. Y una más. No sé cuál es. Olé. ¡A TO BOLEO! Esto ya estaba en el original, las huevas. Oh, shit. Y... Igual está muy gracioso. Y... Prepárense porque va a venir. Spouting, splashing, soaking, innards, ingest, invoking, nailing, never stops the choking. Intenta leer eso, anda, listo. Y ya que lo tenemos en full 3D me cago en la puta pero no podemos mirarlo demasiado. Porque si no me voy a botar. WTF Spongone? What? No, 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 no. No, 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 no. Ay, shit. Volvemos a los orígenes. No me jodas que traspasará y todo. Supondré que traspasa pero no estoy seguro. No, no traspasa. Lul. Sí, en el juego original estaba muy opera. Eso de que traspasaban las paredes de los monstruos. Algunos quizás, al menos. Ay, corre. Lul. Y te podía joder la partida en menos de lo que canta un gallo. Así que ahora está de puta madre que no traspase. Al menos este y los demás ya lo veremos. Quizás lo ha quitado. Ahora sí, este es que spawnee ahí. Me como la puta madre. En el original tardaba más, sin duda. Vale, esto está gracioso. Fuck. Eso es bien lejos de aquí. Te quiero más. Ay, somos un poco más pequeños. Brud, ¿ha spawneado de qué? ¿Qué hablas? ¿Que ha spawneado de ahí? Que ha salido de una de estas mierdas perdedradas. Eso está gracioso. Seguida, tío. La creatividad. Han puesto nuevos límites con este motor. Sí, estoy intentando el juego. No es hora de leer. Qué cojones. Esto es un poco raro, ¿o qué? Ah, no. El tío que bebió sangre. Quiero decir vino. Y parece que ya ha dejado de perseguirnos. En el especifico, ¿no? En general. Uh, otra subida. Shit. Ya no me dan tanto miedo esos escapullos. No sé. Por ahora me sigue dando más miedo el original. Pero supongo que es porque ya estoy acostumbrado. Y porque ya no le tengo miedo al original, por desgracia. De verdad. Si no habéis jugado al original, probad este primero. Así tendréis... Ese toque. Un toque de... O a lo mejor que no es el primero, porque a lo mejor nos gusta más y... Puto Cat 2, tío. Vale. Esta es la historia. Iban a sacar el juego el 27, me parece. Esto parece todo. Ah, apuntando. Qué guapo. Iban a sacar el juego el 27, pero tuvieron que retrasarlo por... No sé qué razones. Y una de ellas será el puto Cat 2 de los cojones. Pero ahora... Vale. A eso de... A esto de Modify House Layout, eso es lo que me refería antes. De lo de... Haz tu propia mansión. Y... ¿Qué pasa? Por ahora no tengo nada. Vale, este pavo va a estar otra vez. Este... ¿Por qué no pone nada? Porque aún no lo hemos encontrado. No veo nada. By the way... No... No pone nada. ¿Está hecho esto a propósito? No sé. Este ya está en el original, pero ahora se ve muchos más guapos. Por cierto, en el original era posible que spawnearan monstruos. Mientras mirabas esto. Vale, tú vuelves sin duda otra vez. Tenía posibilidad de spawnear monstruos, pero... Ahora no sé si será posible. Espero que no. Vale, creo que ya no hay monstruos porque no se ve nada. ¿Por qué lo tengo en español? Porque lo tengo en español. No, se sigue viendo igual. Esto es un poco... Ahora, ahora, amigo. Vale, vale. Sí, las traducciones no están completamente bien del todo, pero no. Aún no se ganan el producto. Aún faltan cosas por añadir. Ya lo habéis visto. Lo han sacado bastante pronto en comparación con el... Con... En comparación a cuando empezaron a hacerlo. Así que... ¡Hostia puta macho! ¡Te he visto la mano! ¿O qué? ¡Te había visto la puta mano ahí! ¿Y por qué ha vuelto a aparecer Capuy? Pues que en algunas salas no apareces ya de por sí. Y bonito, ¿sabes? Han puesto, mira. Aquí se ve negro, pero cuando te alejas se ve verde. Está guay. ¿Sabéis por qué está guay? Porque yo no soy capaz de hacer eso. ¡Fuck! ¡Corre! ¡Fuck! ¡Corre! A ver si lo podéis ver bien. Si os dais cuenta, está en 3D. Está muy guapo. Era una de las cosas que en el juego original faltaba. En cambio, en el trabajo de la TLC que hicieron, los monstruos estaban en 3D, lo cual daba una sensación nueva. A diferencia de los típicos que vienen ahí, que son textures. Y está muy bien, sin duda. Y este de momento también está yendo por algún camino. Vamos a ver qué especímenes nuevos nos esperan, y si han cambiado o nada. Igual que la actualización que hicieron del espécimen nuevo. No sé, ese gusano raro que te aparece en una... en un sitio así tecnológico. Mola mucho porque la gente no se esperaba que cambiase y... jeje, sí. Efectivamente que cambió. Joder, que se cambió el hijo de puta. A una cosa y incluso a un más... ¿Qué es esto? No creo que eso sea vino. No, no era vino colega. Quizá la más rara. LOL. Esto no estaba así. Qué guapo, tío. Guau. Este cuadro en el original también me daba mucha cosa. Muchos de los cuadros que hace este pavo son muy... traumantes. Pero esa es la gracia. Por cierto, si queréis que... Si queréis conseguir el juego está de rebajas porque acaba de salir. Sí. Rebajas por acabar de salir. ¿Quién no las quiere? LOL. Y un 30%, lo cual ahora es 6,69€. Steam. Y aprovechad ahora que tiene eso. Así que... No os puedo decir mucho más. También me parece que han puesto los emoticonos en el cual... Todas estas mierdas de Steam que te suelen poner. Lo cual está bien. Y... Ok, no me puedo caer. Gracias. Guau. Se ve muchísimo más grande esta sala, eh. Anteriormente es como... Había tanta fog. Esto negro que veis aquí adelante. Niebla, coño. Como había tanta niebla, pues... No veías una mierda ahí. Se siente diferente, sin duda. Está muy bien. Lo malo es que con tanta niebla ahora ya soy capaz de ver dónde... Por qué camino he de tomar. Ver. Esto está de puta madre. Porque hay gente que juega sin volumen. O mientras hablas a lo mejor te olvidas... Tienes que fijarte en lo que está sonando. Y encima hablar por encima pues es complicado, ¿sabes? Ahora mismo lo estoy haciendo, ¿ves? Gracias. Gracias. Y también porque, por ejemplo, yo con mis amigos en clase... Sí, en clase. Siempre jugamos en clase. Pues jugamos a esto. Tienes que estar flipando. Tienes que estar reputísimamente flipando. ¿Qué es esto? ¡Oh, no! It's you. Es el otra vez. Es quien yo me supongo que es. Estoy seguro. Pero creo que va a cambiar. Ya lo veréis. Y estas puertas se ven muy raras. Pues eso, cuando jugamos en clase, como tenemos que tener volumen bajo, pues... No podíamos escuchar. Si íbamos por el buen camino, no. Siempre nos quedábamos pillados. Pero ahora gracias a eso ya veo que no. Y me voy a llevar un susto que te cagas. ¿Por qué estoy cerca del micro? Pero... Porque si me alejo mucho no me escucháis. Así que tengo que estar dentro de la pantalla. As well. Vale, no ha sido tan horrible como me esperaba. Pero ok. Eso está bien, ok. Y... me parece... Haber leído que ese era un... Era uno de estos famosos, quizás, Albert Einstein. Este... Sí, este espécimen... Bueno, no es un espécimen. Es como... No sé. Una aparición, ¿sabes? Y es... No sé, me suena... Porque también estaba el... El de la orquesta este, babo, cuando tocabas ese... Que cojones, macho. Bueno, olvidad todo lo que he dicho. Pero bueno. Y ya me están tocando los cojones Steam. Me cago en la puta. Me he puesto un ocupado. Igualmente, boom. Nada, nada. No hay caso. Joder, cuantas vanas están cerradas, coño. A lo mejor tengo que evitarlo. Tengo que evitarlo. Y si me toca la tercera muero. Ok, no. Pues... Prepárate. Pobre... Puto amor de Dios. Corre, corre, corre. Ay, mierda. Vale, creo que no... No puedo evitarlo. Ya no está dando tanto miedo, eh. Psycho Ability. Qué cojones. No sé qué estaba pensando, pero... Ok. ¿Por qué coño no se abren? ¡Dios! A lo mejor por aquí hay algo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estas son nuevas? ¿O no las he leído en el juego original? Porque tampoco me importaban mucho. ¡Por fin! ¡Gracias! Pues eso. Bien. Ya hemos encontrado... Cosillas, eh. Qué gracioso se ve esto. Sin duda se ve mejor que en el anterior. Y para hacer su primer trabajo con Unity sin duda esto es... Buah. Si os enseño yo lo primera mierda que hice con Unity os vais a... No sé. Vais a morir del cáncer o algo. Así que se puede estar haciendo un buen trabajo. Ahora. Ya veremos cómo está lo que más. Wow. ¿Esta sala? ¿Por qué estamos en esta sala? No. Y esta musiquita siempre se le va a sonar en el primer juego a su huevo. Por lo tanto si nos encontraremos con el espécimen 7 otra vez, no pienso hacer spoilers para los que no hayáis jugado al uno, al original ni nada, pero ya, el espécimen 7 es bastante especial, ya veréis, quizás en este también, no sé, no recuerdo haber leído nada de a lo mejor es algo nuevo, y ya está otra vez aquí estepado como que, vale, me he cagao tío, que cojones, no me lo esperaba eso, wow, mira de que sala estamos de nuevo, a ver tío, colega, sé que es un remake y todo eso, pero no sé, se siente... Es que yo me esperaba un juego como más nuevo, sabes, pero igualmente este remake está muy bien, sobre todo por el precio en el que está, y bonita sala, by the way, y esto vuelve a estar igual, no, se ha escapado alguien, voy a hacer spoiler de quién es el que se ha escapado, pero ok, y a lo mejor cuando coja esto, no, no viene, ok, no, en el juego original tampoco, que por supuesto, si el sujeto 5, como que 5, nada, nada, sujeto 5 que hablas, este no es el 3 o el 4, como es que es el 5, no entiendo, ok, what the fuck ha acabado, esto se ve mucho peor, mucho peor que en el original, sin duda, ay, fuck, mierda, me cago, no, está cerrado, shit, tío, que hijo de puta, tío, me cago en la leche, vale, 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 si tenéis fobia a las arañas, definitivamente esto es mucho peor que en el original, y se mueve mucho más a toda leche, y baja por ahí, no flipes, ah, tío, que asco, coño, vale, me está dando cosas hasta a mí, que no suelo tener fobia a las arañas, vale, vale, vete a tomar por culo, si no te importa, mierda, mierda, que va toda leche, no me jodas, que esquiva toda leche, que esquiva toda leche, coño, sobre todo en comparación a la original, ay, dios, vale, he elegido el correcto, dios, que araña más rara, si en el tiempo es que es raro, no sé, no me fico nada, como me mola, tío, baja por ahí abajo, por ahí, no, 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 ok, sin problemas, seguimos, tranquilos, no pasa nada, hijo de puta, va toda leche, hostia, y encima baja por ahí, baja por el más cercano, ok, hay que matar a este hijo de puta, ay, no, 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 ok, aléjate de ahí, un saludo a mi amigo David Gamer, que es aracnófago, aracnófago, perdón, y seguro que se va a cagar si ve esto, o a lo mejor no, no sé, vale, que raro, ha entrado por la puerta, en vez de ponerme arriba, ay, shit, que va toda leche, prim, joder, 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 no tengo que ir, el dinero, ay, ay, joder, que está aquí, sigue corriendo, no, 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 bro, bro, por el puto amor de Dios, tranquilízate, vale, y este tema da muchísimo más miedo ahora, coño, que va toda leche, tiene la inteligencia de rubber band, igual que los juegos de carrera, que si vas muy adelante, ellos van más rápido, o si no, no, no lo sé, jajaja, han vuelto a poner esto, que gracia, no, usted está aquí, esto me recuerda a la película esa del cubo, no me acuerdo como se llamaba, que todo está ahí moviéndose, cada no sé cuánto tiempo, está muy guay, la guapa, y esta sala normalmente es donde Spooky está con, está allá, que Spooky en cierta sala nos aparece y nos vuelve a decir algo, pero ahora mismo no la ve, mierda, cerrado, ok, no me esperaba que el espécimen 5, sí, apareciese tan pronto, normalmente no es cuando le coges, cuando coges la nota, pero en este caso sí lo he hecho, y creo que estoy escuchando nuevos temas, creo que sí, el soundtrack de este juego es la polla, tío, lo juro, las cosas que deben dar miedo, dan miedo, y las que no, son entretenidas, lo recomiendo mucho, el soundtrack también está en Steam, creo que vale dinero, también es huevo, pero bueno, sí, vale la pena, vale la pena, me cago en tu concha, hostia, calabaza, otra vez eso, no, espera, esto estaba en el primer juego, ¿qué es esto? Guau, te imaginas que el espécimen 7 es así, el espécimen 7, no os quiero hacer mucho spoiler, pero es una, es mi favorito, de hecho, ya veréis, es que es flipante, es muy bueno, tiene como una backstory, digamos, un lore, bueno, tiene razones por perseguirnos, bueno, no, eso si no, quiero decir, es muy raro explicarlo, ya lo veréis. Gracias. Gracias.